El gobierno del presidente Trump no tuerce el brazo y sigue prometiendo mano dura contra indocumentados con antecedentes criminales. El secretario de Justicia dijo hoy que buscará acelerar las deportaciones de inmigrantes que se encuentren detenidos en prisiones federales. El anuncio agrega todavía más angustia a una comunidad inmigrante que vive horas de extrema incertidumbre. Edgar Muñoz con las reacciones. Cati López salió del centro de detención de adelanto y está preocupada porque a su primo, quien cometió un delito grave, están a punto de deportarlo a Guatemala. ¿Hay posibilidades de que una deportación? Pues es la razón por la que están aquí, porque hay esta posibilidad. El secretario de Justicia, Jeff Sessions, anunció que van a acelerar y modernizar las deportaciones a indocumentados en prisiones federales. Serán expulsiones rápidas. El representante de abogados de EILA dice que los agentes federales se están extralimitando. Lo que estamos viendo con los oficiales de inmigración es que están entrando a una táctica, táctica agresión, de agresión, de terror, donde están empujando sus tácticas al límite. Estoy bien agradecido con todos. Las detenciones de los soñadores Daniel Ramírez en Seattle y Daniela Vargas en Mississippi, sin tener antecedentes criminales, ha puesto a temblar a otros dreamers como Paula Ruiz. Ellos eran beneficiarios de DACA, entonces creo que sí existe la preocupación de que puedan perseguirnos. Frente a un grupo de senadores demócratas, el secretario de Seguridad Nacional John Kelly aseguró que no están persiguiendo a jóvenes protegidos por DACA sin récord criminal y negó que estén separando a madres de sus hijos en la frontera, que solo se haría en circunstancias especiales. Cruzamos bien, gracias a Dios no pasó nada. Rosa Recino cruzó Estados Unidos con su hija de la mano y ahora planea traer a otros dos hijos de Honduras. No está completa, falta una parte de uno para lograr de ser feliz. Mientras uno no tenga sus hijos con uno, uno no es feliz. Mamás inmigrantes como jóvenes soñadores dicen que han cambiado su rutina por temor a las deportaciones. Aseguran que una cosa es lo que dicen los funcionarios de Trump y otra lo que pasa en las calles. En Los Ángeles, Edgar Muñoz, Noticias Telemundo. Los latinos en Estados Unidos que podrían votar este próximo 8 de noviembre, no todos vamos a salir a votar, van a salir a votar. ¿Por qué? ¿Qué le dirías a nuestra gente? Bueno, yo creo que eso es precisamente una de las...